Oye, pero vamos, pero vamos al paseo Con un par de regalitos No vamos al paseo, no vamos a pasear Cuenta ruta Bien, bien Chaaaaa Non, 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 non Digo que es cierto, no hay cosa que regaló Como si antes de los intensivos la insución Y para el rey ayer, a los choritos de los que nos han dado Será como, que por siempre será el tiempo, ¿vale? En la rinconación, con la rinconación Hazlo, en el río, a todos los Y que la verdad es que el tiempo Yo sigo al tiempo del tiempo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!